¡Suscríbete al canal! Ninguna propuesta, ninguna. Solamente veo que se atacan uno a otro, que si Morena contra Peña, así, bueno, todos los partidos se atacan. Y no oigo ni una propuesta, y eso me molesta, me inconforma como ciudadana. No oír propuestas y solamente ver un pleito de viejas, argüenderas, entre todos. ¿Sí? No, casi no. No le damos a la política. ¿En dónde? Porque todos son iguales. No hay futuro para nada. Entonces, no le vamos. No, ninguna. Oh, no. Pues, lo que más se conoce es lo que anda en las redes sociales, en los medios de comunicación. Normalmente se enfocan a los problemas que actualmente tenemos. La seguridad en el ámbito municipal y en el ámbito federal, pues también tenemos un problema de inseguridad, se enfocan a eso. Pero propuestas objetivas todavía no tenemos. No, hasta ahorita no, no, no he escuchado ninguna. Solo de que van a mochar manos a los ladrones, solo de todo lo que he escuchado. Puras mentiras. Puras mentiras hemos escuchado. Que van a cambiar, que van a tener más policías. Quieren agarrar al ejército y sacarlo a la calle. Puedo escuchar el de Morena, güey, pero no sé, está dudoso, güey. No sé, pues, estaría una propuesta mejor así para apoyar a la gente que, por ejemplo, tiene escasos recursos, digo, porque sí hace falta apoyar a la gente. No, la verdad no. ¿Por qué? Pues, no sé, se me hace, no sé, como que muy pobres. Es muy pobre la propuesta, no sé, como que los candidatos no sirven. Amigos y amigas, como acaban de ver y escuchar, muy pocas personas son las que conocen las propuestas para este 2018. Pero en su mayoría concuerdan que estas propuestas carecen de sentido y siempre van a lo mismo. Comunico por ustedes J.N. Vergés y recuerda no te calles en las calles. Nosotros continuamos con nuestra programación.